un huevo, luego agregamos sal, agua natural, un chorrito, vamos a mezclar estos ingredientes. Vamos a agregar harina previamente cernida, poco a poquito, no te olvides que tenemos el polvo de hornear y vamos a agregar a nuestro recipiente con el resto de los ingredientes. Después el restante del agua. Con cuidado agarramos cada una de nuestras mini banderillas y vamos a sumergir. Sacamos el excedente y ya casi están listas para llevarlas a nuestro sartén con el aceite caliente.